Hola, muy buenos días niños y niñas. Hoy vamos a tener una sencilla clase de un concepto matemático que es necesario que lo tengas claro antes de abordar el concepto de número. Se llama correspondencia. Pero ojo, mucha atención. Antes de abordar nuestra clase vamos a recordar dos cosas muy sencillas. Colores y conceptos matemáticos. Te dejo con estos divertidos videos y ya nos vemos. Yo subo Y yo bajo Yo voy lento Y yo rápido Tap, tap, los dos bailamos a puntos Yo soy grande Y yo pequeño Yo soy alto Y yo bajito Ahora ya bajo Tap, tap, los dos bailamos a puntos Estoy cerca Y yo lejos Abre los ojos Cierra los ojos Tap, 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 tap Enrique, sorpresa Tap, tap, los dos bailamos a puntos Y nos gusta, tap, 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 tap ¡Guau! ¡Es un balón de color negro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es un balón de color marrón! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es un balón de color rosa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es un balón de color gris! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es un balón de color blanco! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es un balón de color celeste! ¡Excelente amigos! ¡Lo han hecho muy bien! ¡Claro que sí! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Sigue más Plim Plim! ¡Presiona aquí! ¡Sigue más Plim Plim! ¡Suscríbete aquí! ¡Hey! ¿Qué tal los videos? ¿Qué tal los videos? ¡Mmm! ¡Qué tal los videos? Esto te permitirá entender mejorar los números! Y si yo y yo le digo que dibujes uno Jo y yo te dibujes uno jeje lo que vas a dibujar yo sé qué tipoチャンネル, ¿qué tal el dibujo que dibujes? Yo te digo que dibujes le dibujo a dibujar si te parece muy bien que dibujas dos, ¿qué tal el dibujo que dibujo lo que dibujes? Eso es lo que vas a ver que dibujas los números años. Vamos a trabajar un ejemplo de correspondencia. Y así tú me vas a entregar al final de esta semana una foto con tu propio ejemplo sobre correspondencia. Entonces te invito para que comencemos. Mira cómo es de fácil. Mira, sobre la mesa tengo diferentes elementos. Una tinta, un esfero, un marcador, un tenis, un cuaderno y un cordón. ¿Pero qué relación tendrán uno con otro? ¿Será que me sirve el cordón con el cuaderno? ¿Será que me sirven los tenis con el marcador? ¿Será que me sirve la tinta con el esfero? Parece que no. Cada uno tiene que encontrar su función de correspondencia. Entonces comencemos. Tomo la tinta y busco con qué va a ir. Ah, ya sé con el marcador. Perfecto. Ya tengo una correspondencia. Si mi marcador no tuviera tinta, no podría trabajar. ¿Y ahora será que el zapato me sirve con el esfero? Creo que no. ¿Qué necesitará el zapato? ¿Un cuaderno o un cordón? Ah, el tenis necesitas el cordón para poder amarrar. Aquí hice otra correspondencia. ¿Y ahora cómo hago mi tarea? Pues por supuesto, con mi esfero. Mi tarea con el esfero. El tenis con el cordón. El marcador con la tinta. Hay otra correspondencia que podemos encontrar en casa. ¿Te has fijado que los huevos vienen en un recipiente donde vienen muy organizados y a cada uno le corresponde un lugar? Así es. Mira lo organizados que están. A cada uno le corresponde un lugar. Esa es la manera más correcta y más organizada para transportarlos. Esto es una correspondencia. Te invito para que hagas en casa una correspondencia. Tomes una foto de tu ejemplo que es muy sencillo y no se te olvide esto. Coloca por favor tu nombre. Y coloca la evaluación de la experiencia. A mí me fue muy bien porque encontré los elementos en casa. Fue muy fácil. ¿Y cómo te fue a ti? Amigos, realmente el tema de la correspondencia es muy fácil. A mí me fue fácil. Y yo sé que a ti también te va a ir fácil. Por favor, envíame una foto. No puedo recibirte más que eso porque la capacidad del celular se sobrecarga y tengo que estar borrando elementos. Tengo que estar mirando, calificando y borrando para que yo pueda recibir más trabajos de tu parte. Por favor, no me envíes videos. Aunque quisiera recibirlos y me parece bonito verte, no puedo. Solo una foto. Así como en el ejemplo con el que se va a cerrar en este video. Chao amigos. Un abrazo. Los extraño mucho.